Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo episodio en este espectacular juego que os tengo que decir que será el último debido a que, bueno, pues es una pre-alpha que me han dejado probar mucho antes de que salga el juego, que saldrá en 2024 y la verdad es que está tremendo, está bestial. Bien chicos, vamos a cambiar el Silvia que lo utilizamos en el vídeo anterior, 290 caballos de potencia, la velocidad sí que os tengo que decir que marca 279, pero en la autopista nosotros llegamos a ponerlo a 304, 305 km por hora. La verdad es que cogió mucha más velocidad que la que marca aquí. Bien chicos, hoy pillamos el mítico coche de Initial D AE86 Trueno y nada, vamos a probarle. Tenemos aquí un coche con 138 caballos, velocidad máxima de 196, pero también hay que deciros que pesa solamente 940 kg, que es un peso muy ligero para la potencia de 130 caballos. Que por cierto, esto es potencia al peso, ¿vale? Potencia al peso, no potencia total. Total, ¿qué potencia tiene el Silvia? Total, 360 caballos. Este coche tiene 130. Bueno, vamos allá, salimos de aquí, entramos directamente lo que es al juego, vamos a dar una pequeña vuelta para ver cómo se comporta el coche totalmente de serie y deciros que, bueno, sigo jugando con el mando de Gitbox porque no he podido lo que es configurar bien el volante. La verdad es que no funciona bien a día de hoy, pero seguramente lo van a actualizar y va a ir muy bien. El coche totalmente de serie, podemos ver que suena muy... Bueno, el sonido es de Toyota, yo ya os digo, yo tuve un Toyota Celica y la verdad es que el sonido es idéntico. Damos una vuelta, vemos que el coche no es muy rápido, que digamos. No, la verdad es que no es muy rápido. Veamos a ver la vista interior. Tenemos ahí el típico reloj. Sí que falta el vaso con el agua en el centro. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que el cuenta... Uy, voy a perdonar, ahí se me ha ido. El cuenta kilómetros sí que funciona correctamente. Está contando los kilómetros que estamos haciendo mientras vamos conduciendo. Y eso mola mucho. A ver si podemos derrapar un poquito. Pero claro, tengo que buscar una curva en... Sí que derrapa, pero no un nivel demasiado grande. Tener en cuenta que el coche ahora mismo no está preparado. Uf, sí que trompea. Bien chicos, vamos a bajar directamente hacia... Como si fuéramos hacia nuestra casa. Y vamos a ir al taller. A ver si con un poquito de suerte le podemos dejar muy parecido al de la serie. Bueno, que el de la serie... ¡Hola! Eso ha tenido que ser un bug. Eso ha tenido que ser un bug porque he visto que se ha levantado el coche de la parte trasera. Bien, paramos aquí un segundito. Por cierto, estaba mirando hacia allí atrás que me ha parecido ver una prueba. Pero no. A ver, echemos un vistacillo. Rendimiento. Como os he dicho, a ver, el coche se puede modificar de motor, suspensión, dirección, transmisión, frenos y neumáticos. Cosa que todo esto está bloqueado. Solamente nos deja lo que es el motor. Y también las fases que nos deja de mejorar directamente del motor tampoco son fases demasiado profesionales. Realmente sería como una especie de preparación mínima. Por ejemplo, 130 caballeros de potencia. Aquí nos iríamos a 143. Que no está mal. Oye, no está mal. Luego tenemos aquí el filtro de aire, 146. Tubo de escape. 148. Componentes internos. Bueno, a esto se le suele llamar la fase 1. 155 caballos. Y el turbo nos sube a 220. Que luego, relación por potencia-peso, serían unos 234. Atentos. 230 kilómetros por hora de velocidad máxima. A lo mejor con un poquito de suerte, si le sacamos a la autopista, podríamos alcanzar a lo mejor los 250. No sé, a lo mejor incluso un poquito más. Bien, chicos. Muy importante. Antes de continuar. Antes de empezar con la apariencia de la carrocería. Tengo que deciros que aquí se puede ver que nos lo chivan. Se puede ver un Toyota Supra de última generación. Se puede ver un S13, si no me equivoco. O S14. Tenemos aquí un Miata. Ahora, esto de aquí me parece que es un Supra por el faro. No se ve mucho, pero sí que parece que es un Supra. Bien, vamos allá. Apariencia, carrocería. Paragolpes de delantero. Ah, pues no. No es un Supra. Es un Silvia. Vale. Paragolpes delantero. Ahí lo tenemos. Tenemos un paragolpe bastante chulo. Sí que es verdad que no nos deja pintarlo. Por lo menos en esta fase, ¿vale? Es una fase muy anticipada. Y no vamos a poder dejarlo 100% como a mí me gustaría. Por ejemplo, el capó me gustaría que fuera negro, como en la serie de Initial D. Las letras por aquí, pero... Ya os digo, no se puede. Tenemos las aletas. Que la verdad es que no me gusta mucho como queda... No, las aletas no las voy a poner porque no me termina de convencer como queda. Afombrillas. Bueno, serían los faldones. Retrovisores. No los voy a cambiar. Voy a dejar los originales, que me gustan más, para este modelo. Aleta trasera. No. Voy a dejar la normal. Paragolpes trasero. Sí, este le dejamos modificado. Y el spoiler... No me ha llamado mucho la atención, pero mirad, se lo voy a poner. Y luego tenemos el escape, que bueno, pues pondrá el tubo de escape este enorme y ya está. Bien, chicos. Tema de llantas. Tiene algunas llantas, no muchas. Vuelvo a decir, esto es... Una fase alfa, una fase de prueba muy, pero que muy anticipada. Y la verdad es que, mirad, tenemos las llantas de serie, que son estas. Tenemos estas. Estas. Y bueno, y estas que le he puesto yo. Que me han parecido, pues, un poquito más chulas. Bien. Pues una vez llegado ya a este punto, el coche le tenemos modificado. No le voy a cambiar de color, le voy a dejar así. Y salimos. Ya tenemos todas las modificaciones. Ahora, el coche debería de... Debería de tirar, debería de correr. Probémosle. Pisamos el embrague. Se nota que tira. Bueno, y no solamente que tira, sino también estoy notando que empieza a derrapar. Tener en cuenta que el coche pesa muy poquito y la verdad es que relación peso-potencia, pues... Es una maravilla. A ver si podemos llegar a algún sitio con curvas interesantes. Ah, mira, el límite de velocidad. Es por velocidades. Quinta velocidad y toca a tope. Sigo diciendo, chicos, si me dejaran modificar directamente los neumáticos y los frenos, y a lo mejor un poquito la suspensión, no derraparía tanto y... Bueno, a ver, sí, me interesa que derrape, pero... El control del derrape sería mucho mejor. No, no, es que os digo, es que no frena. Pisas el freno y se va hacia afuera. Esperad un momentito, quiero pasar por una calle... Que no he pasado. Hay una calle aquí que está justamente desde aquí. No, no, es que ya os digo, es que esto es Japón puro... Pero puro Japón. Os lo digo en serio. Me tengo que hacer a este coche. Ya os digo, chicos. Con el mando de equipo se juega bastante bien. Me gustaría haber jugado con el volante. Pero vuelvo a repetir, es que si no tenemos lo que es una... Suspensión, neumáticos y frenos, el coche se pira muchísimo. Sí que podría entrar lo que es en el centro de... ¿De pruebas? Mira, a lo mejor allí sí que podríamos hacer algo. Oye, una cosa, espérate. Aquí hay como que se puede subir porque hay una carretera. Tiene que salir de aquí. ¡Hala! Venga, gracias. Sí, sí, eso se supone que es una carretera, ¿no? Eso que sale por ahí. Pero seguramente será una cosa que esté oculta. Sí, sí, mira. Ahí está la carretera. Será una cosa que esté oculta o esté bloqueada. Bueno, en esta fase que es... Anticipada. Os lo digo, me parece mucho más difícil conducir este coche que el Silvia. Se pira muchísimo, tíos. Se pira muchísimo. No termino de controlarle. Bueno, vamos a probarle en el centro de exámenes. Bueno, el centro de exámenes o el... Vamos a decir la autoscuela. A ver si con un poquito de suerte aquí podemos darle un poquito más de caña. Bueno, chicos. Luego el tema de las lecciones, pues, también está bloqueado. Esto ya lo vimos en el episodio anterior. Y también os tengo que comentar una cosa muy interesante. Cuando entramos directamente a lo que es en el menú, hay una cosa que me ha llamado la atención. Y es entrega de sushi. Esto yo me hubiese esperado entrega de tofu, pero no de sushi. Así que esto debería estar bastante bien. Debería estar chulo. Bien. Salimos de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, bastante bien por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, hay que reconocer que está bien Porque cuando pisas un piano con pintura Es normal que derrapen muchísimo más A ver si podemos ir a la otra zona Esto es tierra, aquí patina muchísimo Bueno, por el momento va Muy bien Es lo que os digo chicos, si pudiéramos modificar algunas cosillas Pues estaría genial Algunas cosillas vuelvo a repetir Como el tema de los frenos Suspensión y neumáticos Ya que A ver, yo entiendo que los creadores del juego nos hayan querido Enseñar un poquito lo que es Cómo podemos mejorar lo que es la potencia del vehículo Pero si nosotros le metemos mucha potencia A un coche y no está equilibrado Con neumáticos y Vamos a decir Frenos Es imposible utilizarle Esto yo recuerdo en Assetto Corsa Que nos tirábamos Para hacer un equilibrio del coche Nos tirábamos muchísimo tiempo preparándolo Y teníamos a lo mejor que hacer 3-4 horas De pruebas con un vehículo Para que el coche pues Hiciera lo que nosotros queríamos que hiciera En todo momento ¡Vamos! 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 También os comento Si estuviera abierto el monte Aquina Ya estábamos allí Bien chicos, voy a parar aquí aunque esta prueba no quiero entrar Sino simplemente para ver si tenemos alguna prueba totalmente nueva Porque si que es verdad que en el episodio anterior con el Silvia Abrimos un montón de pruebas Y creo recordar que aquí teníamos una totalmente nueva Que es de derrape Bien, la tenemos marcada Vamos a ir hacia allí Si que es verdad que a mi me suena como una especie de Need for Speed Pero de tema de Drift Bueno, creo que lo dije en el episodio anterior Y es que me suena bastante Siguiente giro a la izquierda Mirad lo que tarda en frenar Mirad, 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 mirad Es que tarda muchísimo Oye, este yo no lo he volcado También os comento chicos Por aquí no pasamos en el episodio anterior Porque no me suena Esta es una zona totalmente nueva para mi Bien, es esta A ver si con un poquito de suerte la podemos pasar Y si nos desbloquea alguna misión Tipo de esa de llevar sushi o algo así Bueno, de noche y con lluvia De noche y con lluvia Bueno, tenemos muchos efectos fantasma Voy a entrar a la vista interior ¿Cómo se llamaba el personaje de Nitya al Día? ¿Kumi? Quiero recordar que era Kumi Va a ser complicado conseguirlo Ahí va, misión fallida Fuera de la pista Voy a intentar ¿Me he equivocado de dirección o algo? Vale, no hay problema Empezamos de nuevo Ah, vale Ya entiendo Me he equivocado No No Vale, voy a reiniciar Porque ahí la he liado Gordísima Sigo diciendo chicos Es difícil conducir el coche Cuando no está bien preparado Voy a quitar el puntero Que le tengo en todo el medio Ahí va a estar afuera Yeah ¿Qué le hago? Está afuera No 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 Es complicado Supongo que habrá diferentes tipos de coches Cada coche pues será Diferente También voy a hacer una cosita Voy a reiniciar Porque me acabo de dar cuenta que yo estoy corriendo contratiempo Y esto es No es contratiempo tío Es por puntos Increíble Seguramente voy a tener que cambiar al Silvia Para intentar pasar esto Que desde la vista exterior tengo un problemón tío Me sale el efecto fantasma Una cosa que no debería de aparecer Bien voy a hacer una cosita Vamos a cambiar de vehículo Si vamos a cambiar de vehículo Porque si no esto no lo pasamos De todas maneras ya hemos visto el E86 Es un coche bastante bueno Espérate un momentito Que tenemos que salir de Aquí Bueno pues me retiro Con el tema del E86 Ha sido un fracaso Por lo menos para El tema de hacer la prueba Cambiamos de coche Pillamos el S15 Continuar Y nos dirigimos a esta prueba Si que es verdad que no tenía pensado Sacar el S15 Pero es que ya no tenemos Mucho más Que ver Directamente Ah Era por la izquierda Quiero decir Era por la derecha Por aquí Otra cosita chicos Ya hasta que no salga A ver Hasta que no me den otra Una versión más Trabajada Una versión donde podamos conducir Con el tema del volante O algo así Sella atrás ¿verdad? Si, si Es ahí atrás Hasta que no tengamos Lo que es una versión Ya más trabajada Más finalizada Y que corrijan Algunos pequeños errores Por ejemplo Me parece que al principio De este episodio Hemos tenido un bug Donde El E86 Se ha levantado Y ha pegado un brinco Muy bestia Pues hasta que nos vayan Corrigiendo Pues todo este tipo De errores Pues No vamos a poder Darle caña Vuelvo a decir Es que sin neumáticos Con lluvia Todavía es mucho más complicado Ah, se ha roto el derrape Quería continuarle No vamos a poder Bueno, pues nada, fallida Voy a intentar conseguir los 10.000 puntos Para sacar un tercer punto Un tercer puesto, mejor dicho Y sigo diciendo, chicos No es que el coche sea malo o yo sea malísimo Haciendo drift, sino Si el coche no está equilibrado, no está bien preparado Es muy complicado No, se me va A ver, por 3.500 No, 9.000 Vale, estamos muy cerquita de la plata Bien, tenemos plata Bueno, pues nada No está mal Hemos conseguido la plata Sí que ha costado Pero sé que lo estoy diciendo muchísimo, chicos Es que si no tenemos neumáticos No tenemos frenos Es una misión imposible, casi Mira, tenemos otra prueba Derrape callejero Cada vez que finalizamos Voy a, un momentito Porque voy a echar un vistazo al mapa Porque estoy buscando a ver si sale alguna misión De esa de Susi Que me llamaría mucho la atención Pero en este momento Por aquí No A ver, echemos un vistacillo Derrape 80.000 puntos para pasar 80.000 puntos Ah no, son 1.500 Eso era el dinero Los yen Los yen Que voy a cobrar Bien, ahora tenemos el problema De que caen los FPS Esto es una cosa Que tienen que solucionar Bueno, pues nada Tercer puesto Continuamos Y echemos un vistacillo Seguramente tendremos alguna misión Mira Ha salido una Justamente aquí Si, de momento Todo lo que sale Es de derrape Si que es verdad Que es un juego de drift Pero También podría salir alguna Tipo Un momentito Que me he ido Algún tipo No sé Como en Need for Speed Había algunas pruebas de drift En Need for Speed Carbono Que tenías que ir Arrimándote a otro vehículo O Compitiendo contra otro vehículo Mira, es que no frena ¿Y este? A ver La prueba tiene que estar Justamente Me parece que aquí A la derecha Mira Otro vez de noche Esperemos que los FPS No caigan mucho 4.700 puntos Vale, ahí no he podido hacer nada ¡Vamos a ver! Bueno, no está mal Plata Sí que es verdad que me gustaría sacar todo oro Pero... Complicado Mira, otra prueba ha salido justamente aquí Es lo que os digo Ahora mismo lo único que nos está saliendo son eventos de drift De grip, no he visto ni uno Que Dios sepa A ver, a lo mejor sí, a lo mejor hemos hecho alguno Voy a hacer esta prueba Y si no nos sale alguna de tema de sushi Pues oye, mala suerte y punto ¡Gracias! 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 Bueno, esta prueba la tenemos Justamente aquí Y estamos hablando Que es una prueba de Derrape puntuable 3500, 8000 puntos Bien, es un circuito súper pequeño Son tres vueltas Vale, es un circuito súper pequeño ¿Señor de estos? ¿Señor de estos? No, 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 no? Cuántasικά No. Ah, vale, que ha finalizado. Me había asustado. Bien, pensé que me quedaba una vuelta más, pero no. Bien, pues esto lo tenemos. Voy a echar un vistacillo, pero seguramente no va a salir ninguna entrega de Susie. Ni ningún tipo de evento especial, que eso me molaría muchísimo verlo también. Bien. Pues, chicos, me parece que ya no hay más pruebas. Me parece que hemos llegado al límite. Pues sí, correcto. Hemos llegado totalmente lo que es al límite de pruebas. Ya no sale ni una más. Bueno, chicos, pues nada. Espero que os haya gustado lo que es el episodio de hoy. Ha estado bastante chulo. Y sigo diciendo... Está tremendo. Sí que es verdad que tienen que modificar... Ah, por cierto, una cosa muy importante que tenemos que ver antes de finalizar. Hay que salir. Hay que salir porque esto es bastante importante. Un momentito. A ver. Garaje configuración del coche. Bien, aquí podemos modificar un poquito lo que es la suspensión. Podéis ver que las modificaciones son bestiales. Tienen modificaciones muy buenas. Pero, claro, también hay que mejorar lo que es la suspensión, hay que mejorar la dirección, hay que mejorar el tema de las velocidades. Podemos tocar muchas, muchas cosas. Diferencial. Podemos hacer que si queremos que sea más agresivo o menos agresivo. Frenos. Sí que es verdad que la frenada la podemos seguir subiendo a más del 100%. Pero... Eso puede conllevar a... A llegar a hacer, pues... Que el coche sea inestable. Bueno, pues eso lo tenemos por ahí. Configuración del coche. Vamos a despedirnos con el i86. Viéndole ahí, como hemos empezado, básicamente. Y nada, chicos. Si os ha gustado, botar like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Este es el último episodio. Hasta que me pasen, pues, otra clave con una versión más anticipada. Más... Más trabajada. Que la verdad es que me ha parecido un super juegazo. Muy, pero que muy guapo. Más trabajada. Más trabajada. Más trabajada. Más trabajada. Más trabajada.